...la cerámica donde todo tiene un tinte amarillo, hay una de ese geta que tan duro de roer en cualquier campo y ahora no se viva porque sale... ...el Villameal... ...este es el octro de inicio del Villameal Club de Tumbo... ...con el tres, Raúl Arrío... ...con el veintinueve, Erick Maidi... ...con el veintinueve, Torquena... ...con el veintinueve, Torquena, 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 Torquena... ...con el veintinueve, Torquena, 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 Torquena... ...con el vidrio, Torquena, Torquena... Gracias. 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 Gracias.